¿Qué es el esfuerzo de la didáctica? ¿Cuándo fue que iniciaron, profesor Royman? 2004 al 2019, entonces estamos sobre los 15 años. Entonces es un reconocimiento porque creo que estos son los debates que van más allá al problema de la rigidez de los contenidos, de los planes, de la estructura curricular a escenarios donde tenemos que dar debates sobre estos problemas. Y esto también es un llamado a que, si bien es cierto, tenemos que cumplir con un plan de estudios, hay momentos y ojalá esto se siga promoviendo para entrar en estos, no debates, pero sí por lo menos planteamientos que de alguna manera son importantes. Entonces, bajo esas ideas previas, el título que ustedes están observando dice, La didáctica de las ciencias frente a los paradigmas emergentes, las ciencias de la complejidad. Hay unas categorías que en últimas no voy a entrar a detallar y es el problema de la didáctica, porque eso también tiene unas posturas bastante interesantes, pero sí entrar a mirar un poco como las tendencias y a tratar de ver en contextos el problema de las ciencias de la complejidad ya en nuestra área. Yo creo que ahí igual esto no es un problema de únicamente la didáctica, la pedagogía, las ciencias de la educación, sino en todos los escenarios. Y por eso, a partir de una serie de reflexiones que con un grupo de profesores iniciamos hace ya unos cinco años, pues obviamente con un trabajo previo, pudimos convocar a más de 15 universidades sobre esos temas en términos de salud, de economía, de ingeniería y entre otras de educación, porque aquí hay unos temas que permean absolutamente y son transversales. Entonces, va a ser una charla más no explicativa, sino simplemente lo planteo más desde la perspectiva de invitarlos, de apasionarlos en estos temas que son temas pensados incluso desde las mismas ciencias y desde las mismas ciencias básicas que llaman. Bueno, ahí ustedes observan, pues podemos llenar aquí de una cantidad de definiciones en relación con lo que es la didáctica, pero no es el objeto. Sí quiero resaltar algunas ideas gruesas, algunas ideas que frente a algunos autores, que frente a algunos autores vienen planteando en relación con este tema, reflexión a uno. Entonces, ahí está Zavala, está Díaz Barriga, Matos, Nery, pero es decir, no nos interesa ahorita cuáles son los planteamientos de cada uno. Lo que sí nos interesa es, o en este momento, es ver algunas palabras claves sobre las cuales se está moviendo y uno, analizándolo rápidamente, ve que se ve en esa diapositiva que hay una tendencia hacia el problema de llevarla a métodos, técnicas, herramientas, herramientas, el problema de la didáctica, incluso algunos hablan de disciplina, enseñanza, pero que, pues si bien es cierto no vamos a hacer un análisis, como les dije, de lo que son las ciencias, de lo que es la didáctica, vamos a revisar un poco el tema de las ciencias de la complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas definiciones, por ejemplo, en el caso, en la primera que dice la didáctica, es incluso combina los tres, dice la didáctica es el arte de enseñar, como tal es una disciplina de la pedagogía inscrita en las ciencias de la educación que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están obviamente involucrados dentro de este proceso. Igual, aquí podríamos leer varias posturas, pero aquí lo que interesa en esta charla es ponernos de acuerdo en algunas cosas que son comunes. Uno, no vamos a debatir si es una ciencia, si es una disciplina, si es un arte, ¿listo? Algunos hablan que es ciencia porque tiene un objeto de estudio, hay unos métodos, etcétera, etcétera. Otros que el arte, y aquí empiezo yo a subrayar algo, es en relación con que si lo tomamos incluso desde la misma concepción inicial de la didáctica como el arte de enseñar, sí es común, bien sea ciencia, disciplina o arte, que es una actividad humana y la vida está ahí, ¿de acuerdo? Es decir, la didáctica desde esas perspectivas está y se lleva hacia lo que es la acción. Uno incluso habla de las estrategias didácticas, ¿cierto? Y es qué voy a hacer yo ahí en el aula bajo unos referentes de orden epistemológico que tengo. Entonces, cuando empezamos a hablar de estrategias didácticas ya estamos empezando a reducir un poco el problema mucho más amplio y es en relación con que una estrategia ya tiene que uno hablar de algún tipo de acciones planificadas que son organizadas por el docente, donde hay unos objetivos, unos contenidos, unos métodos y unas técnicas para que se logren esos objetivos, para que se logre ese aprendizaje. Es decir, hay una relación ya de causalidad, hay una organización que me permite desarrollar todo este cuerpo para obtener unos efectos. Yo creo que aquí empezamos a tocar unos temas y es entender que si estamos hablando de un acto humano pues tenemos que hablar de precisamente un organismo vivo y un organismo vivo hace referencia a un sistema abierto que es de altísima complejidad que es multifactorial y que están intercambiando tres cosas fundamentales materia, energía e información. Y esa información un poco desde la perspectiva ya más subjetiva en relación con el nivel de interpretación, significado y obviamente dentro del contexto de la comunicación. Pero lo que hay que entender es que si bien es cierto materia y energía como un principio, incluso de la misma termodinámica no sólo existen interacciones de orden químico, físico y biológico sino también hay redes culturales, sociales, familiares, ancestrales, medioambientales, etc. Es decir, incluso en cada una de nuestras células hay una información y esa información viene desde la misma creación del universo donde no son solamente aspectos físicos sino también no físicos y yo ahorita entro a tocar ese tema. Algunos autores hablan incluso del reduccionismo genético llevado únicamente a problemas de orden físico. Entonces desde ahí pues hay una serie de dificultades y también riesgos frente a cómo se viene concibiendo. O sea, en últimas, dentro de esas dificultades no es posible pensar la didáctica desarticulada de unas concepciones que tiene el profesor pero también los estudiantes. No es únicamente el problema del profesor. La didáctica no es únicamente un problema del profesor sino también de estudiantes en relación con la manera como construye el conocimiento. Y hay unos riesgos grandísimos en el problema de la didáctica y es al ver la didáctica como un acto independiente de ese acto pedagógico, o sea, la instrumentalización donde se puede reducir a simples recetas que brindan una solución a la manera de hacer las cosas. Es decir, se fortalece lo técnico y se pierde de vista lo esencial en el conocimiento humano que es la capacidad de admiración, de observación, de indagación, de pregunta. Creo que aquí hay alguna reflexión en relación con un planteamiento de un filósofo nuestro que es Stanilao Zuleta. Él dice que uno de los grandes desastres del sistema educativo es que primero enseñamos los resultados y no tenemos en cuenta esos procesos pero que el mayor desastre que él plantea es que enseñamos sin filosofía. Es decir, entiende él por filosofía la capacidad de pensar las cosas, de hacer preguntas, de ver contradicciones, de preguntarme por qué yo hago algo, para quién lo hago. Es decir, en el sentido, desde esa perspectiva griega, de amor a la sabiduría. Es decir, los presocráticos trabajaron porque esto es un problema que viene de atrás. Entonces, ahí sí como el cuento y en la frasecita de abajo, pasamos de tiza y tablero a marcador y acrílico y ahorita que estamos con teclado y pantalla, pero bajo la misma lógica y eso es lo que no permite que todos estos desarrollos permiten ese escenario del conocimiento en una forma mucho más compleja. Voy a colocar aquí una diapositiva y a ver si nos ponemos de acuerdo porque la idea es como ir generando un diálogo y es entender el aula como un sistema vivo. no sé si ahí tengamos algún debate. El aula es un sistema vivo. El aula cobra vida cuando están nuestros estudiantes. El consultorio tiene sentido cuando está el paciente, cuando está el médico, etcétera, etcétera. Es decir, en ese concepto de lo humano, de lo vivo, el aula es un sistema abierto, es un sistema vivo, es un sistema no lineal y es un sistema dinámico. No sé si hay alguna observación frente a esa aseveración porque desde ahí empezamos a escalar. Yo creo que no necesita mayor explicación pero el concepto de aula tenemos que entenderlo como un organismo vivo y al entenderlo como un organismo es un organismo no lineal. Así de sencillo. Eso lleva a lo siguiente y empiezo a hacer la introducción a lo de las ciencias de la complejidad. El término ciencias de la complejidad se acuña a raíz de la fundación del Instituto Santa Fe en Nuevo México que fue en el 84 dedicado al estudio de los fenómenos, comportamientos y sistemas que exhiben altísima complejidad. O sea, los sistemas vivos. ¿De acuerdo? Desde ahí, esos sistemas vivos están marcados por una serie de dinámicas no lineales, inestabilidades, perturbaciones, lo que tiene que ver con autoorganización, fractalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el movimiento. Entre otros autores, más adelante cito otros, pero son los que están dentro de ese escenario. Están, como por ejemplo, Gilman, creo que es conocido, un premio Nobel, un físico, precisamente el que trabaja sobre las partículas elementales, donde se consolidan más de 100 partículas elementales que van más allá de lo que es el núcleo atómico. Incluso él habla de la cromodinámica cuántica, el aporte de la teoría del caos. Él es el autor del Cuarx y el Jaguar. Está también, por ejemplo, economistas como Arthur, Brian Arthur, ¿cierto? trabaja sobre temas como el manejo y las dinámicas de los mercados, los rendimientos financieros. Kaufman, que ese ya es conocido en el escenario de la biología y es un biólogo que está, incluso está ya llevando a nuevos escenarios lo que es la nueva biología, todo lo que son los sistemas autocatalíticos, lo que tiene que ver con, hay un libro muy importante del que es Investigaciones y ahí hay unos planteamientos de fondo bien interesantes. Y así encontramos a Goodwin, ¿sí? También él viene pues trabajando todo lo que tiene que ver es un biólogo con el, con los campos morfogenéticos, pero también hay ingenieros metidos en esto en relación con la inteligencia artificial que ya conocemos y ahí inician más o menos unos 20, 25 personajes de estos que entran a indegar sobre el problema de los sistemas vivos y la altísima complejidad. Ese concepto de ciencias de la complejidad precisamente hace referencia a un grupo de ciencias que contienen una diversidad de modelos explicativos en diferentes áreas, de lógicas que apuntan precisamente a dar explicación de lo no lineal entran a trabajar sobre fenómenos, sistemas y comportamientos que evolucionan y aquí empieza a hablar y es un término bien interesante que después lo llevamos al problema de la didáctica es los grados de libertad frente a un problema de control, en la medida en que aumenta un grado de libertad pues obviamente el nivel del sistema aumenta en su complejidad sistemas que ganan no solamente se posicionan por la memoria sino por la información y se adaptan a esos nuevos a esas dinámicas fenómenos que son sensibles a condiciones iniciales y aquí hay muchas cosas que ojalá la órtica yo pueda llevar a ejemplos muy concretos porque es que es decir el ejercicio de poder entender esto es cuando uno le da sentido y lo correlaciona y lo puede evidenciar y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo para mirar el nivel de complejidad de lo que es un organismo humano a ver ahí coloqué la diapositiva es para que eso no lo echen allá a la basura sino que dejen un poco el referente de lo que vamos a plantear miren esto lo he tomado de alguna universidad porque pues cada vez van sacando como esto es de una universidad italiana donde se hace el estudio acerca del número total hacen el cálculo del número total de células de un organismo adulto y en ese estudio dicen pues más o menos aquí no vamos a entrar en detalles de si es un billón más o menos hablan que un organismo tiene alrededor de 80 billones de células un organismo adulto ser como nosotros pero lo más interesante es que para ratificar el concepto del sistema abierto es que de esos 80 billones la mitad son células que no son del organismo son bacterias son virus son hongos es decir que forman parte para que la vida esté allí y de esos 40 billones hay más de 10 mil especies y por eso se entra en el estudio ya no del genoma sino de los de los microbiomas ¿sí? porque hay un nivel de relatividad altísimo y más en escenarios de salud es decir bajo ese panorama miren lo siguiente en cada célula estamos hablando de 80 billones así como cuentas de tienda aquí cuentas alegres de esos 80 billones en cada célula se lleva a cabo varios millones de reacciones por segundo ¿sí? o sea la cosa es por eso es que más adelante planteo un libro que uno de las reflexiones a través de un libro que es de Strodinger frente al problema de que es la vida y que no se ha podido resolver es decir el nivel de complejidad es tan altísimo que ni siquiera y es lo que nosotros aprendimos y estamos diciendo hablamos de una ruta metabólica de tratar de explicar con rutas metabólicas el nivel de complejidad y eso en salud tiene unas implicaciones muy grandes ¿sí? todo lo que tiene que ver con investigaciones clínicas todo lo que tiene que ver con el manejo de fármacos de moléculas es decir aquí el problema todavía está sin resolver y por eso los invito a que le peguen una miradita a este libro que es el de Strodinger y es un libro que escribió en el 44 el título es ¿Qué es la vida? que ese libro animó a los biólogos a reflexionar sobre la genética de un modo novedoso abriendo así un campo importantísimo a la biología molecular y llegando al desciframiento del código genético ¿sí? pero eso no resuelve el problema planteado y el problema central de ese libro ¿sí? esos espectaculares avances pues no llegaron a resolver sus preguntas ¿cuál es la relación entre mente y cerebro? ¿cómo evolucionaron complejas estructuras partiendo de una colección aleatoria de moléculas? ¿qué es la conciencia? se había llegado precisamente al descubrimiento del código genético pero eso no garantizaba ese otro escenario que es lo que de alguna manera y gracias digo yo gracias no en términos peyorativos pero sí un poco a ese problema que se dio frente al mecanicismo y estoy hablando de ese a partir como del de 1900 ¿no? es decir todo eso fue un legado muy importante sobre una visión y una visión pues obviamente reduccionista de lo que es la vida ese gran engranaje del universo el mecanismo newtoniano con leyes determinísticas donde se formularon leyes acerca de las propiedades y comportamientos desrorentes físicos todos esos acontecimientos desde la caída de una manzana dice hasta el paso de un cometa funcionaban como una gran máquina y obviamente si hablamos de esa gran máquina pues obviamente el estudio de las partes era importante para mirar cómo era que funcionaba esa máquina la separación de ese sujeto con el objeto y volver esto una ciencia es decir ciencias ya desde la perspectiva de la objetividad y la objetividad como algo superior a esa condición humana del observador es decir el determinismo la predecibilidad el control fue fundamental y obviamente desde ahí todos esos niveles vaya uno desde las poblaciones desde el entender lo macro a lo micro la idea era dividir al máximo analizar el detalle precisamente y explicar los fenómenos a partir de sus componentes más elementales es un enfoque que ha permitido avance y obviamente no podemos tratarlo desde la perspectiva como les comentaba peyorativa no da la importancia sino que también limitó otras cosas y es entonces a partir hago un corte ahí porque eso incluso desde todo el desarrollo de lo mítico después de los presocráticos donde empiezan ya a mirar el razonamiento y todo lo que viene más adelante pues jugó un papel importante pero pues eso hay que también verlo en contexto es a partir de 1900 donde las cosas empiezan a tomar una dirección bien interesante el paso de la física clásica a la física moderna propicia un marco teórico práctico a las ciencias naturales y sociales y se da un salto a nivel lógico de lo que es el pensamiento entonces ahí estamos hablando de Max Planck la teoría cuántica el problema de la dualidad la relación onda-partícula Einstein con el efecto fotoeléctrico y la teoría de la relatividad Bohr con su modelo atómico Heisenberg con el principio de incertidumbre este principio de incertidumbre es fundamental para poder entender los sistemas vivos Strodinger con la mecánica ondulatoria y el colapso de la yo creo que eso lo vimos allí el colapso de la función de onda en qué momento la función de onda colapsa y ya se vuelve es partícula entonces la cosa viene ahí con esto y Bell frente a un principio que después lo dejo mencionado porque en últimas ojalá ustedes empiecen a revisar porque eso está cambiando el mundo está cambiando precisamente este concepto del avance el conocimiento de frontera en física química biología y las ciencias de la computación son los que marcan hitos precisamente frente a eso entonces estamos hablando de por último Bell sobre la teoría cuántica ese principio de localidad de ortical pues lo vamos a mirar muy rápidamente el entrelazamiento cuántico y lo que tiene que ver con pues también más adelante la teoría de cuerdas y universos paralelos entonces ese 1900 es un hito para empezar a mirar algunas cosas y es lo que les comentaba el conocimiento de frontera en las ciencias llamadas básicas y las ciencias de la computación empieza a establecer una serie de puentes o de interfase entre lo micro y entre lo macro es decir no podemos dividir en que aquí estamos hablando de un tipo de leyes y aquí otro tipo de leyes es decir hay un debate ahí bien importante pero en últimas esas teorías empiezan a tener como esa como esa pauta que conecta frente al mundo de las ciencias de la naturaleza y la complejidad de las ciencias sociales y creo que aquí es una cosa bien interesante desde la física y es que lo que la ciencia mide la ciencia reconoce lo que la ciencia no mide no lo reconoce y el problema es que cada vez va mucho más rápido en ese conocimiento de lo pequeño y también de lo grande nosotros hablábamos de nano ¿cierto? por ejemplo nanotecnología y nanotecnología es escala 10 a la menos 9 ¿cierto? donde hablamos de moléculas pero el mundo no acaba ahí seguimos pico es más cuando tengan tiempito coloquen en Google femtofotografía femtofotografía es ya 10 a la menos 16 ¿cierto? estamos hablando ahí de micro nano pico femto ¿cierto? menos a la 10 a la menos 15 y ahí ustedes se van a dar cuenta que ya son estudios incluso del del instituto de Massachusetts ahí ya en este programa de TEP que ahí hay cosas interesantes ya hay cámaras fotográficas con las cuales yo puedo sacar fotos detrás de las paredes y entonces uno dice ojo porque como que esto es ciencia ficción y eso ya la ciencia está metida en eso y eso es lo que evidencian entonces ojo que por ahí hay unas cosas grandísimas porque cada vez ese concepto de sensibilidad a las condiciones iniciales es ese pequeño incluso es un exterior de catástrofe ese pequeño numerito que está ya 0,0000001 si yo lo modifico es el que me genera un cambio importante no es la lógica que nosotros tenemos aquí de grandes reformas grandes cambios el problema no es que pasó con la ley general de educación con la ley 100 eso hacen unos despliegues inmensos para hablar de cambios y eso no funciona porque se ha perdido de vista eso que es lo pequeño dentro de esos pues hay más autores más autores y que pues vienen trabajando en esto y uno es un un químico entre otras cosas yo creo que han escuchado hablar de Ilya Priyoyin Ilya Priyoyin Nobel él fue Nobel en el 77 sobre la termodinámica del no equilibrio es decir la nueva termodinámica conceptos de irreversibilidad estructuras disipativas y el carácter del tiempo fundamental de la flecha del tiempo y este concepto dice que señala precisamente que en cualquier sistema complejo estamos hablando de cuáles son los que exceden altísima complejidad en cualquier sistema complejo desde las moléculas de un líquido hasta las neuronas de un cerebro o el tráfico de una ciudad las partes del sistema siempre están en constante flujo y experimentando cambios a pequeña escala ¿sí? entonces pues eso lleva un poco a entender porque nosotros en la fisicoquímica clásica pues nos gusta trabajar mucho con sistemas en equilibrio ¿cierto? y entonces miren llego y obviamente si establezco unas condiciones iniciales manejo y controlo variables puedo determinar unas condiciones finales ¿cierto? entonces ahí está todo lo de el manejo de gases y ahí uno puede hablar de la cinética química pero controlado y esos son sistemas cerrados resulta que el ser vivo es un sistema abierto y no podemos trabajarlo desde sistemas en equilibrio tiene que ser en sistemas con alto nivel de equilibrio y por eso son términos que se utilizan en sistemas alejados del equilibrio y la vida es un sistema alejado del equilibrio nunca nosotros estamos en equilibrio ¿sí? llévenlo al escenario de cada una de sus dinámicas desde que arrancan hasta que llegan a la universidad y todo lo que ocurre en la universidad y lo que ocurre en el aula es decir siempre está uno en permanencia precisamente la vida es por el desequilibrio no por el equilibrio un organismo que ya no un organismo que está muerto es un organismo que está en equilibrio nosotros estamos en desequilibrio y gracias al desequilibrio es que vivimos ese es un tema y precisamente dentro de los grandes aportes y dentro de este concepto de ciencias de la complejidad Il-Yapriyoyin tiene una serie de libros interesantes y un aporte de la nueva alianza es un libro allí que vale la pena revisar la teoría del caos estudia los sistemas dinámicos y establece la importancia de las condiciones iniciales en las grandes transformaciones el concepto yo creo que el término que más conocemos es el efecto mariposa el efecto mariposa es como el aleteo de una mariposa acá puede generar una catástrofe lo más retirado posible y uno dice pues a ver y resulta que si uno lo ve en el escenario ya real pues una cosa pequeñita puede generar unas catástrofes impresionantes la pelea en un transmilenio por un empujón miremos a ver por la pérdida o por la disputa de una moneda de cien eso puede generar por allá en la muerte de algunos ¿cierto? por cosas pequeñitas a veces generamos grandes eventos que difícilmente pueden ser predecibles o sea yo no puedo predecir eso la geometría de fractales que incluso ya entra al manejo de lo que es el estudio de las formas de la irregularidad de los sólidos imperfectos de las rugosidades primero pues obviamente que se presentan en la naturaleza y en lo social esta teoría de catástrofes de René Tom que es la tendencia de los sistemas a presentar discontinuidades por perturbaciones internas o externas y a generar cambios repentinos o súbitos a ver voy a tratar de dar ejemplitos en el escenario de la vida y del aula por decir alguna cosa a ver todos hemos tenido de pronto la posibilidad la experiencia bien sea en el escenario como profesor también como estudiante y aquí todos tenemos eso no podemos en entender que cuando llega un profesor al aula de clase perturba y el grupo se autoorganiza dependiendo de quien llegue no es lo mismo que llegue el profesor de química que es un ogro a que llegue el profesor de artes incluso en términos de la llegada ¿cierto? a uno se les puede disculpen el término mamar gallo porque no me va a poner allá ni me va a controlar en cambio al otro no el que es de esos que marcan que tienen absolutamente un seguimiento uno a uno pues obviamente yo tengo que estar puntual en clase ¿cierto? porque si llego tardecito tome y uno puede decir a veces uno dice no pues mi clase es de puertas abiertas aquí pueden llegar sin ningún problema pero resulta que pues obviamente yo soy cumplido llego a las siete en punto y simplemente hago un quiz con los tres que llegaron y después lo vuelvo a hacer ¿qué pasa a los ocho días o a los quince días que a las siete todo el mundo está ahí? ¿sí? es decir los actos de perturbación son fundamentales porque una cosa es el comportamiento del sistema con un perturbador que con el otro ¿sí? y es más cuando perturbo siempre el medio se autoorganiza y entra a generar unas dinámicas diferentes entonces por eso en este escenario es unas perturbaciones que son externas ¿sí? y en todo escenario se da incluso en la relación familiar ¿no? uno puede tener una muy buena cercanía con su hijo o con su hija pero lo que le dice el hijo a uno es una cosa diferente a lo que le dice a su amigo o a su novio o qué sé yo es decir las comunicaciones y las relaciones son diferentes entonces yo no puedo empezar a establecer y a manejar la linealidad en esos sistemas este tema de las lógicas no clásicas creo que es un tema que tenemos que revisar porque no solamente es la lógica boleana los sistemas binarios que han marcado y que siguen marcando en la actualidad un referente frente a lo que hacemos en clase y pongo ejemplos la evaluación la evaluación está bajo la lógica boleana yo coloco un enunciado y hay cuatro cuatro posibilidades de respuesta ¿cierto? y donde en esas cuatro posibilidades hay una que es la verdadera entonces si el niño o el muchacho marca la que es la verdadera el muchacho sabe pero si marca la que no es el muchacho no sabe ¿sí? y ese es el desarrollo de los sistemas binarios ¿sí? que incluso están en los algoritmos y en todo el desarrollo del hardware que se maneja incluso en estos sistemas ¿sí? ahorita voy a mostrar algunos ejemplos rápido es decir es como esos algoritmos han sido llevados incluso dentro de la dentro de las evaluaciones que tenemos a nivel de las instituciones de las pruebas AVER de las pruebas AVERPRO son son evaluaciones donde lo califican a uno en sabe o no sabe punto y el mundo no es de sabe o no sabe el mundo no es ni de ceros ni de unos no es de input output no es de abierto y cerrado sino el mundo está en esa lógica que es la FUSILOGIC ¿sí? y que es la lógica difusa y los desarrollos tecnológicos que incluso le están permitiendo interactuar más con los estudiantes tiene que ver por ejemplo con con las TIC ¿sí? las TIC desde la perspectiva de los 80 las tecnologías de la información y comunicación pero estamos hablando de las TAC que son las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación y de las TEP que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación porque no solamente es un problema de TIC entonces desde allí empieza uno a ampliar el marco y miren creo que todos hemos trabajado Moodle ¿sí? es una plataforma que también empieza a mirar por ejemplo en el concepto de evaluación las posibilidades no es solamente yo puedo colocar cuatro distractores pero puedo asignar valores y puedo colocar obviamente una es decir tener un acercamiento más hacia lo que está ocurriendo porque es imposible el 1296 que es el que regula la evaluación a nivel de la media dice entre otras cosas usted como profesor tiene que tener ¿sí? tiene que entender muy bien tiene que identificar los ritmos y los estilos de su estudiante para identificar sus avances así lo dice ¿sí? pero vayan ustedes a mirar en el escenario real en el territorio ¿qué ocurre? un profesor ¿cuántos estudiantes tiene a la semana? ¿cuántos? ¿cuántos? un profesor en el distrito profesor no ha sido no ha ido a la a la semana o sea lo que 250 300 estudiantes hay algunos que tienen más de los 300 porque tienen y ojalá tuvieran una sola área y esos tienen 3, 4, 5 esos tienen que estar desde primero hasta 11 ¿cierto? y ustedes creen que desde la perspectiva del discurso un profesor puede estar identificando esos estilos de aprendizaje y esos ritmos para cada estudiante eso no es cierto esos son los juegos perversos ¿no? desde un lado las teorías los mapas precisamente el pensamiento cartesiano dividió mapa de territorio y desde el mapa creemos que organizamos las cosas pero en el territorio eso no ocurre entonces ahí es donde estas tecnologías vistas desde una perspectiva no como teclado y tablero sino mirando en qué medida yo puedo frente a esos escenarios de aprendizaje poder manejando ahí es donde empieza a tener sentido entonces la lógica no clásica hacemos referencia a las lógicas lógica difusa lógica para consistente lógica cuántica etcétera que hacen precisamente de la manera como veo a ese individuo poder tener diferentes acercamientos Kauman como ya lo comenté explica desde una nueva perspectiva del origen y la evolución de la vida las nuevas leyes sobre los comportamientos cooperativos aquí hay una cosa interesante y hay un librito bien importante que ustedes ojalá lo miren y es el de super cooperadores para que entiendan el problema de las competencias o sea la vida no se dio por competencia la vida se dio por cooperación y empezamos a mirar todo el problema de las competencias incluso hablábamos de evaluación por competencias y ta 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 cuando el problema es de cooperación y de colaboración este autor es Nowak con W y habla sobre todo lo que tiene que ver y miren que aquí estamos hablando precisamente o está hablando sobre la complejidad la autoorganización y esas nuevas leyes para la biología general es decir ahí ya se están moviendo en ese campo cosas de altísimo calado digo yo voy a mostrar aquí algunos avances rápidos obviamente en contextos y las lógicas precisamente frente a esos avances y hablábamos de las ciencias básicas todo lo que tiene que ver con la termodinámica el no equilibrio etcétera etcétera sistemas alejados del equilibrio pero también en relación con las ciencias de la computación y eso es impresionante por favor es una cosa que es de locos si nosotros miramos un cacharro de estos un computador básicamente las ciencias de la computación las ciencias de la computación han venido trabajando tres líneas desde que arrancar aquí uno no tiene que ser un ingeniero PhD etcétera etcétera para poder entender cuál es la lógica y desde dónde se está trabajando hay tres elementos fundamentales que se trabajan en todo el desarrollo de las ciencias de la computación uno es miremoslo nosotros fácilmente lo que tiene que ver con si uno va a comprar un computador allá a un hilago ¿cierto? tiene en cuenta como tres cosas una ¿cuál es? la velocidad de procesamiento el procesador ¿cierto? que sea un procesador como interesante lo otro ¿qué es? si ya lo dijeron la capacidad de almacenamiento ¿cierto? o sea velocidad de procesamiento y uno ahí habla de ya de bueno la velocidad la capacidad la capacidad de almacenamiento entonces estamos hablando de un tera ¿no? y lo otro ¿qué es? que ese es el que nos está marcando es decir completamente un campo diferente en la aplicación tecnológica hemos mencionado dos capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento ¿y el otro cuál es? bueno el precio cada vez son más hay que tener ahí como pero el otro ¿qué es? y ustedes lo van a entender sin ningún problema tamaño miren cada vez son de mayor velocidad de procesamiento de mayor capacidad de almacenamiento y más chiquitos nosotros estuvimos aquí viendo caras creo que quienes arrancaron con las TIC con las tecnologías de la información y la comunicación en los años ochenta y algo algunos estaban en proyecto ¿no? en esa época yo tuve la fortuna de estar en una institución donde nos dotaron en el ochenta y pico de todos los equipos IBM eran computadores ámbar ¿sí? pero eso era una maravilla podíamos ya organizar porque yo pasé precisamente de un mi trabajo de tesis en la maestría me tocó con máquina de escribir la eléctrica yo tenía una eléctrica ¿sí? y entonces uno resultaba escribiendo resultaba uno escribiendo en el rodillo ¿no? y vuelvo otra vez y hágale ya teníamos un espacio para poder organizar cuadrar y una impresora esos eran equipos dos ochenta y seis después pasamos al tres ochenta y seis cuatro ochenta y seis generación Pentium Pentium uno Pentium dos ta 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 eso quiere decir que la velocidad y el desarrollo de hardware iba aumentando ¿cierto? por eso ya tenemos incluso a nivel de memoria hay chips que viajan por el flujo sanguíneo miren medicina hay tres líneas de punta es decir en términos del trabajo de las ciencias básicas con la ciencia aplicada que es la medicina sobre la cual se están trabajando una es la medicación controlada de fármacos ¿sí? es decir que ese fármaco llegue al sitio y que sea efectivo en la cantidad para ese individuo y no el genérico ¿sí? donde a uno les resulta generando problemas renales porque está tomando mucho ibuprofeno etcétera etcétera ¿cierto? es decir el problema de lo genérico el otro tiene que ver precisamente y eso es a través de chip ¿sí? de nanotecnología el nanodiagnóstico perdón la medicación controlada de fármacos el nanodiagnóstico es otro es decir ir antes de que empiece a generarse mayores problemas a nivel de ese y lo otro tiene que ver con regeneración pero aquí entonces las ciencias de la computación insisto también tiene que ver con eso entonces miren que frente a esa lógica cada vez más rápidos cada vez de mayor capacidad de almacenamiento y cada vez más pequeños empieza uno a ver precisamente que nosotros pasamos de computadores que pues obviamente estamos hablando aquí de un tera esto es lo que nosotros manejamos pero miren esto que es impresionante el desarrollo de los computadores y los más veloces aquí estoy hablando uno del 2012 que se llama ¿el qué? el mira de 10 petaflop mejor dicho no entrar en términos técnicos porque no incluso a veces uno ni quiera maneja simplemente un computador dice el potencial de mira es simple para sus creadores si cada hombre mujer y niño de Estados Unidos hiciera un cálculo por segundo necesitaría casi de un año para hacer la misma cantidad de cálculos que mira lo hace en un segundo es decir están equiparando la población pues obviamente ese es gringo de Estados Unidos en relación con los cálculos que pudieran hacer toda la población en un año él lo haría en un segundo y entonces uno dice uy grandísimo resulta que titán porque esa es una pelea es bien importante y ahí están los chinos y ahí están los gringos y ahí está es decir es un problema por la información por el manejo de la información este que es titán dice titán puede alcanzar una velocidad el otro era mirenla acá de 10 petaflop ¿sí? este dice que ya tiene una capacidad más o menos de 27 ¿sí? 10-27 para que miremos cómo va ampliando pero estamos hablando de un diseño que pues era importante en el momento dice que en otras palabras ni la humanidad entera trabajando en cálculos podría superar a titán es decir aquí ya no solamente llevan a la población de Estados Unidos sino a la población mundial y ellos hacen ese cálculo y después viene este que es el Tianhe 2 vía láctica que es chino y que este ya va sobre los 30 y pico de petaflop es decir van aumentando y uno dice no pues impresionante no ahorita que hay otro yo se lo consulté ayer para la charla y es este que es el Tianhe 2 que es también chino y que obviamente va y hace 93 cuatrillones de cálculos por segundo triplica la velocidad de la anterior ¿sí? pero eso es lógica boleana es decir el software está sobre la lógica de input output 1 0 sí lo que le muestran a uno cuando hablan de matrix y todo ese cuento 1 0 1 0 0 0 0 es decir el lenguaje de máquina resulta que ahí este genera ya la ruptura y es la computación cuántica ¿cierto? que creo que hemos escuchado que aquí el problema no es de los bits sino de los quad bits ¿sí? y ahí esto irrumpe y es 3.600 veces más rápido que los convencionales es decir y eso es lo que están mostrando quién sabe en qué van ¿no? eso es lo que muestran pero el desarrollo computacional es tan grande y ahí voy a lo siguiente mientras que el hardware se fortalece aumento en la velocidad el software pues también ¿sí? nosotros arrancamos con el el con un lenguaje muy interesante a nivel de software que era para ese 286 pues teníamos aplicaciones como el Word Startup ¿sí? después pasamos al Word Perfect después viene toda la línea de lo que ustedes y nosotros manejamos que ya es Microsoft y bueno etcétera etcétera pero en este momento y eso bueno eso ya no es un cuento reciente eso ya muchos años más de 20 pico más de 30 años es que ese software frente a ese desarrollo computacional de máquina el software empieza a cambiar o ha cambiado y es ya lenguaje pensado desde la vida algoritmos genéticos autómatas celulares inmunología artificial enjambres ¿sí? es decir es como la etología que es el comportamiento el estudio del comportamiento frente a ese estudio del comportamiento se llevan a desarrollos computacionales como software ¿sí? y estamos hablando de inteligencia artificial y cada vez la cosa va andando de una manera impresionante entonces desarrollos a nivel de lo que tiene que ver por ejemplo con el prototipado ya de impresoras no 2D sino 3D ¿cierto? y eso creo que lo hemos escuchado entonces ya la cosa entra y hacia allá es donde tenemos que estar mirando porque ese es un ejemplo bien interesante que me ocurrió y por eso le saqué la foto a una ladora que yo compré yo tenía una Whirlpool buena la bendita ¿sí? claro discúlpenme aquí pero yo hago infidencias frente a a la relación de mía con mi esposa ya hemos 40 años y la bendita duró como 39 la bendita la lavadora ¿no? ¿sí? ¿por qué? ¿no? esta lavadora pues cuando uno llega y es lo que le ocurre a los niños ¿sí? a nosotros uno va y el problema de lo técnico es importante pero hay que tener una postura frente a eso uno va y nos ocurrió fuimos allá porque pues bueno nos conseguimos unos pesitos dijimos que mire cambiamos esa porque nada que se daña la regalamos y siguió funcionando la bendita ¿sí? pero la lógica era de esa lavadora es small medium y large ¿cierto? y maneja frío frío y caliente punto y entonces nos vamos allá al hipermercado encontramos lavadoras pero ya no a Whirlpool ya ya esas no encontramos estas que son digitales ¿cierto? y allá dependiendo del vendedor le clavan a uno la lavadora si es uno de LG resulta uno comprando LG si es uno de Samsung ahí está pues el el vendedor nos clavó esto el LG y entonces simplemente uno va y mira mírenla porque es que es eso es la capacidad de observación de mirar otras cosas y allá dice fusilogy 7.0 y nos dijo que ta 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 y uno compra la lavadora se la lleva para la casa la pone a lavar y ahorita hay otra anécdota ahí en la lavadora y es simplemente pues que lava y lava bien y al día siguiente le pregunta a uno el compañero ahí en la de trabajo el colega que un hermano compró a fin la lavadora y uno le dice si me compré una LG fusilogy 7.0 y que ta lava super bien pero el problema es que cuando le preguntan a uno y que es fusilogy y uno dice no sé pero eso lava bien hermano punto fusilogy es eso es lógica difusa en equipos que están intentando dar respuesta a individuos porque una una lavadora de estas y pongo el ejemplo muy sencillo fusilogy lógica difusa no lógica boleana una lavadora de estas que hace que incluso hasta nos pegamos un susto ahí cuando arrancamos con esta le metimos la ropita y entonces estamos acostumbrados es que cuando metíamos la ropita en la uvipool la prendíamos y ya empezaba a inyectar agua y esta no esta empezó a moverse y a moverse y yo llamo a mi hijo oye hermano mire la lavadora como que nos salió dañada está mal y me dice no fresco no te afanes y es que lo que pasa es que ella llega y trata de pesar para suministrar la cantidad de agua y obviamente de manera incipiente y ahí es donde uno tiene que entender de manera incipiente entran a interpretar cantidad de agua que necesita temperatura porque no es lo mismo meter una batica de un médico de un profesor que termina la semana a una lavadora que meter la batica de un mecánico a una lavadora es la misma bata pero tiene condiciones diferentes es decir la cantidad de grasa la cantidad de temperatura es decir las condiciones cambian en cada estado que es lo que pasa con los seres vivos y con el aula ¿si? por favor ahí es donde empezamos a mirar desde esa perspectiva entonces pues obviamente el sistema de lógica difusa que ocurre o no en los celulares no dicen mire yo tengo un Samsung afortunadamente este evento cuando prende es decir cuando entran las llamadas hay un botoncito verde y el otro rojo y uno si es verde contesta y si es rojo apaga pero el nivel de desarrollo en términos por ejemplo de la fotografía ahí los vayan ustedes y miren los supermercados el Huawei con inteligencia artificial y uno de eso simplemente es bueno y saca buenas fotos pero detrás de todo eso ya es donde está el escenario y la didáctica es en qué medida yo empiezo a generar ambientes no solamente de enseñanza de unibuca sino de aprendizaje yo termino voy manejando esto como yo creo que aquí los niveles de complejidad ya cada vez estamos hacia unidades mucho más pequeñas pero ojo con esto y con esto voy a ir cerrando esto se está moviendo y se está moviendo a un nivel que no ya la capacidad de razonar se la pierde a uno ahí uno ya como que se va volviendo loco en esto en ese desarrollo de la mecánica cuántica se presentó una paradoja en el 35 llamada la paradoja EPR haciendo referencia a Einstein Podolsky y Rosen ¿sí? resulta que para Einstein la teoría cuántica era incompleta y necesitaba y necesitaba de una profunda revisión Einstein descubrió una propiedad que no le gustó incluso él la llamó como una acción espeluznante a distancia las partículas tenían la capacidad de conectarse unas con otras en cualquier parte del universo esa acción pues trasciende el principio de localidad que ahorita lo miramos rápidamente ese principio de localidad y ojo con el problema de la información ese principio de localidad dice que sólo puede interactuar físicamente es decir dentro de un par de partículas aquí estoy colocando pues un par de imágenes como para que lo entendamos dice que sólo puede interactuar físicamente bajo el factor de la velocidad de propagación siempre y cuando su valor esté dentro del rango es decir que si yo obturo el switch me prende ¿cierto? es decir que la máxima nivel de interacción es ese la velocidad de la luz es decir en términos muy coloquiales en el mundo macro en el mundo nuestro es decir que el mensaje no puede llegar antes que el mensajero ¿sí o no? dependiendo si yo simplemente aquí hago una notica y la envío y se la envío allá pues obviamente hasta que no llegue la nota allá no puede enterarse ¿cierto? eso es lo que se plantea resulta que en ese y es el entrelazamiento cuántico en ese contexto ocurría eso que sin necesidad de existir un medio se encontraban cambios y que eso pues ya está precisamente reconocido y ahí está el valor y el aporte de John Bell ¿sí? precisamente físico del Consejo Europeo del CERN ¿no? el CERN es un instituto importante en física corrobora esa teoría ya con 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 experimentación a nivel de distancias donde si yo aquí modifico aquí se modifica simultáneamente no tengo que esperar a mandar el mensaje para que este se modifique ¿sí? sino hago la modificación acá y simultáneamente está acá y eso después tiene que ver con mundos paralel una cantidad de locuras ahí que es decir ya un poco como manera de reflexión es que estas grandes estas ideas estas concepciones en últimas pues hay que empezar a mirarlas ¿sí? la mecánica cuántica en nuestros colegios ¿cómo está? cuando es una lógica completamente diferente seguimos trabajando sobre lógicas clásicas es decir las ideas las concepciones los pensamientos que orientan esos diseños curriculares que orientan esos planes de estudio esa evaluación esa en últimas pues dependiendo de lo que uno esté trabajando tiene que afectar lo que es la carta de navegación de las instituciones a nivel de la didáctica a mí me parece que hay como algunas ideas gruesas ¿sí? y es esa didáctica centrada en ambientes de aprendizaje es decir no es únicamente el aula el escenario de aprendizaje y hay una cosa interesante y es entender que en la medida que yo amplio los grados de libertad voy restringiendo el control porque el control es un escenario muy importante que manejamos y que se manejan en las instituciones si no es a punta de parciales si no es a punta de evaluaciones la gente no trabaja no estudia es decir su nivel de autoorganización es mínimo es decir que en la medida que yo amplio los grados de libertad y reduzco el control puedo garantizar mayor nivel de autoorganización y las dinámicas a ese nivel pues obviamente implica un mayor de complejidad en el sistema los diseños basados en lógicas no clásicas y entender lo que es la cotidianidad y obviamente el futuro frente a lo que los niños porque estamos tratando de desarrollar unas teorías que si bien es cierto miren yo me gradué en el 76 de bachiller el profesor de química se atrasaba en gases y soluciones en el grado décimo y arrancaba velozmente en el grado 11 a trabajar química orgánica porque venía estaba ya cercana a la prueba de él en este caso son pruebas a ver y ocurre exactamente lo mismo los profesores se atrasan y es un tema que aquí hay que empezar a generar una ruptura fundamental y es la ruptura de los contenidos y empezar a problematizar para trabajar no quiere decir que los contenidos no se aborden sino para problematizar y mirar la correlación entre ellos entonces cierro con esto y es una visión sin acción es un sueño una acción que es lo que el temor de la didáctica acciones interesantes pero sin visión carece de sentido una visión con acción es lo que transforma y desde ahí pues éxitos en ese cambio que en el que estamos permanentemente desbordados es ser un poco como las ideas gruesas frente a estos temas que son amplios pero que son apasionantes y que surgen desde nuestro que hacer muchísimas gracias aplausos 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 el plato está servido empiecen a comer pasate carne en el aula en el aula en el aula de clase a ver ustedes ven hay un modelo lineal o no lineal es decir la perturbación es un ente externo que llega y hace que el grupo cambie o sea yo no cambio porque el profesor me diga yo no estudio porque el profesor me diga yo no soy juicioso porque y llego temprano a la casa porque mi papá y mi mamá dicen que tengo que llegar temprano yo hago es porque de alguna manera tengo un nivel de referencia y entonces la idea es que cuando yo perturbo es decir cuando el ejemplo es si llega el profesor de química al aula perturba o sea el grupo se autoorganiza dependiendo de quien llegue o sea hay un perturbador hay un agente externo que es el profesor de química que está dando un nivel de reorganización y los estudiantes se organizan dependiendo de quien llegue entonces hay un agente externo que perturba y que mueve en ese sentido en el aula obviamente en el medio ambiente que es donde más se trabaja esto que es la teoría de catástrofes ahí se hablan de ambientes perturbadores que es lo que genera cambios importantes y grandes ¿qué pasa si en el ambiente el acto perturbador no genera perturbación no genera un cambio? Mira esa es una cuestión que es bien interesante es decir la relación efecto-causa uno quisiera y yo lo llevo al escenario del aula que es un poco como eso uno quisiera desde la perspectiva de un trabajo organizado llevarlo para que los estudiantes aprendan y entonces se supone que si yo organizo muy bien esas temáticas esos objetivos esos contenidos la idea es que tengo que obtener ya un proceso de cambio ¿cierto? pero a veces uno se da cuenta que tampoco entonces eso no es fácilmente cuantificable es decir el problema de las ciencias de la complejidad en términos de la subjetividad es que uno no puede entrar es decir las ciencias clásicas su punto de referencia era lo observable lo cuantificable y lo medible ¿sí? y desde ahí yo tomo una información pero en el escenario cualitativo eso no es un punto de referencia es decir uno no puede determinar qué ocurre cuando yo simplemente mire a un estudiante y le haga mala cara ¿sí? es decir hay cosas que uno ni siquiera desde la perspectiva del individuo puede entender qué puede ocurrir allá ¿sí? entonces son precisamente indeterminadas y ahí el principio el principio de incertidumbre es un principio fundamental en ciencias de la complejidad yo no puedo el principio de incertidumbre ¿qué es lo que dice? yo no puedo determinar ¿cierto? simultáneamente la velocidad y la posición porque cuando diga la velocidad ¿qué pasó con la posición? cambió ¿sí? entonces eso son ese es el concepto importantísimo y es no son sistemas no determinísticos no cuantificables no observables no verificables obviamente dentro de un escenario donde ese es el cuento de la bifurcación ¿sí? ahí hay un término de bifurcación uno genera un nivel de perturbación y uno no sabe para dónde va el sistema porque son sistemas que crean son sistemas creativos que llegan a innovación en lugar y eso es lo que le da la característica de no linealidad ¿no? la didáctica de la ciencia ¿qué frontera tiene que la didáctica? ¿no? porque pues eso también es mi lo que yo pensé si no desde la perspectiva de complejidad ¿desde la perspectiva de complejidad? sí sí no es decir la didáctica entonces entramos a escenarios que tienen que ver con la no linealidad la didáctica clásica es una didáctica que es lineal ¿sí? digo yo pues obviamente en escenarios tampoco es que pues llegue a una afirmación contundente pero en su en su mayoría en la generalidad uno puede hablar de que la didáctica está establecida para que yo trabaje con un grupo aplique una serie de estrategias y obtenga unos resultados cuando en el escenario de la aula es un escenario que es no lineal y uno no sabe qué puede organizar entonces esa es un poco como la diferencia es decir en complejidad la no linealidad es un factor fundamental para poder entender la didáctica y desde ahí diseñar nuevos escenarios ¿cuáles? hay que diseñarlos precisamente porque eso no es que esté ya la receta y diga mire para trabajar la no linealidad primero, segundo, tercero y cuarto porque voy en contra del mismo principio ¿no? es un escenario donde dependiendo del grupo dependiendo de los actores dependiendo de mil es decir es multifactorial a justo y desde ahí es donde es arte ¿sí? y yo me quedo más por el lado del arte porque en el arte es la capacidad que uno tiene de poder compartir eso que tiene uno por allá esa capacidad de expresar y ponerlo en consideración con el otro la pregunta es que dice ¿perdona? ¿cómo es que la didáctica es que más de un chico que tenga difícil la aprendizaje? no, es que eso es el problema aquí no es de dificultad de la aprendizaje es decir son ritmos y son estilos sobre los cuales vuelvo al ejemplo de las tendencias en relación con la individualidad dijimos que en medicina la idea es y lo que se está trabajando es tratar de responderle a ese individuo en su problema ¿sí? bien sea con limitación o también no solamente con dificultades ¿no? porque es que el problema ese se refiere también los que están por arriba de ese estándar entonces también lo sacrificamos porque la didáctica trata es de trabajar en unos estándares ¿sí? vamos y miramos allá y es meter a los que van por arriba y empujar a los que están desde abajo es decir los que tienen limitaciones entonces el escenario de la didáctica apunta es a resolver problemas que en cada caso son diferentes ¿sí? es una cosa de altísima complejidad o sea yo no puedo establecer y empezar a medir los niños entonces clasifico los que están dentro de la normal los que están por abajo de la normal los que tienen dificultades y a ellos les hago una estrategia es decir hay cuestiones de generalidades pero también lo importante en esto y en la didáctica es en qué medida se van respondiendo a problemas de individualidad porque todos son diferentes y ese es un principio desde lo humano ¿no? entonces en esa perspectiva el escenario del aprendizaje la cuántica pues es la que estoy haciendo referencia es decir hay otras lógicas en el manejo del tiempo o sea eso y por eso lo dejé al final porque pues a ver en esas cosas no entra uno como experto a explicar cuáles son los detalles de la cuántica pero sí en la cuántica se están manejando niveles de relatividad frente al problema de la flecha del tiempo frente al problema de incluso hay un tema interesante que son las estructuras disipativas del Yapri Yodin en términos de el concepto de irreversibilidad ¿sí? entonces desde ahí es la cuántica hace referencia precisamente a esos nuevos encuentros a esos desarrollos que son de frontera que están replanteando el problema de la información entrar en los detalles pues sí no puedo explicarlo porque obviamente tiene que hacer un físico teórico para que entre en detalle y seguramente si lo hace un físico teórico tampoco lo vamos a entender ¿no? porque es decir hay unos lenguajes pero desde ahí es esa y eso está asociado a la temporalidad ¿sí? el problema del espacio incluso del tiempo y de poder establecer lo que son los en términos de este autor se me escapa ahorita el nombre de lo que son los universos paralelos o sea el problema de la temporalidad cambia completamente al concepto judeo-cristiano que tenemos de tiempo ¿sí? y que tenemos obviamente de evolución es que aquí el problema también es un concepto de cómo los sistemas y aquí hay un término que pues no lo toqué pero es importantísimo también en la termodinámica que es la entropía ¿sí? y un ser vivo el aula también ahí juega un papel interesante en eso entonces desde esa perspectiva yo la puedo entender o sea la lógica cuántica desde todo esto que alcanzamos de la temporalidad de no imaginarnos o sea nosotros no podemos entender cómo en distancias absurdas generar aquí un cambio y obtenerlo en otro lado ¿sí? entonces ahí son lógicas diferentes a las nuestras ¿no? donde estamos manejando profesor buenas tardes buenas tardes una pregunta sería ¿cómo entraría la diáctica de la ciencia en la constante reformación de los currículos en especial la OPE entonces un cambio de currículo entonces ¿cómo entraría la diáctica yo lo digo con todo el respeto y es una pregunta que es miren ¿saben qué le digo yo a mis estudiantes de práctica cuando llegan al colegio? ustedes van a entrar a un escenario donde tienen que ir a mirar lo que no tienen que hacer a ver el problema de la innovación ¿sí? el problema de los nuevos escenarios de estas nuevas lógicas están atados o sea el sistema se perpetúa y estoy hablando de esta universidad de otra o del sistema educativo el sistema se ha perpetuado porque además de estas ideas que no son ideas mías entra uno a una estructura y esa estructura es la que no le permite a esos profesores que tienen grandes ideas avanzar porque igual hablamos de interdisciplinaridad multidisciplinaridad ¿sí? y el escenario nuestro y luego con todo el cariño y con todo el respeto es que seguimos trabajando sobre las asignaturas sobre los contenidos y no sobre eso que es la capacidad que tiene uno como ser humano de mirar crear innovar ¿sí? hay un problema de fondo y es la estructura administrativa que no permite entonces igual uno puede tener encuentros que es lo que se hace y eso aquí han llegado los cubanos han venido los de Singapur de todo el mundo vienen ¿sí? y no pasa nada seguimos perpetuando y por eso yo les dije me gradué en el 76 y en el 2019 sigue el mismo esquema ¿no? los mismos contenidos tabla periódica todo lo que tiene que ver con cinética gases etcétera etcétera es decir eso no se ha movido y es la perpetuación de un sistema porque hay unas lógicas y esas lógicas son las que en últimas también permiten un manejo entonces ahí es un cambio es un cambio de fondo de estructura ¿sí? entonces difícilmente uno puede entrar sin embargo yo lo digo también con experiencia a partir de una de un espacio académico que tengo en en medicina y un tema que yo tengo que es el ustedes me conocen muchos me conocen a mí por las bolas ¿sí? las que están allí las bolitas y las ¿sí? ¿las conocen o no? los modelos moleculares se llama bolas y palos ¿sí? ese es un modelo para poder explicar la estructura molecular ¿sí? y resulta que en ese contexto ya se han trabajado en muchas instituciones el problema no es del modelo sino de entender que hay un equipo y por eso cuando trabajamos es los cinco o seis profesores en torno a un problema y no es un profesor trabajando una dinámica esa es una salida que me parece que generaría la ruptura de un problema disciplinar la idea es indisciplinar el conocimiento no disciplinarlo indisciplinarlo ¿de acuerdo? ¿una pregunta? ¿sí? no me gustaría preguntar acerca de una otra que me han compendido y es que yo creo que cuando los currículos no son estábicos eso debe pertincer al profesor y no a los currículos estábicos lo único que genera es un oligar pero es que digamos las de mi oligar si no son estábicos saca a la profesora de su zona de confort definitivamente ¿es una aclaración? ¿no tiene en cuenta? no, no, no miren no me quiero al lado del que me está diciendo pero no ya ha estado en el que el profesor que nos ha poniendo para porque me va a salgar al profesor de la discusión y no quiere que no quiere que no quiere la discusión no quiere no quiere la discusión de acuerdo lo que es un problema ya de poder es un problema de porque es que aquí viene el otro escenario y es ese escenario crítico frente al problema de de seguir es decir esos son problemas también de orden social político etcétera es lo que ocurre también con las grandes multinacionales aquí hay un problema que es mantener un sistema es importante no para los estados para los gobiernos entonces el mantenerlo simplemente hace de nosotros un carácter de un reproductivo ¿sí? aquí cuando hablamos de estos grandes fíjense que ha ocurrido que no son los grandes las grandes naciones las que están generando estos cambios importantes sino son pequeñas ustedes han escuchado hablar de los tigres asiáticos ¿sí? y de los tigres asiáticos es pequeñas ciudades ¿sí? Japón Singapur etcétera que están desarrollando dentro de la sociedad del conocimiento este tipo de desarrollos y es simplemente para mantener poder porque ahí también detrás de todo eso el conocimiento hay un poder ¿sí? y ese poder es precisamente el que yo puedo tener bajo unos ritmos y bajo unos estándares a un grupo y pues ese grupo puede estar muy cómodo creo que lo que tú planteas del status quo es eso ¿sí? mantengamos porque cuando uno se sale del status quo es la dificultad innovar es eso ¿sí? salirse a uno es generar la ruptura el quiebre frente a una linealidad que es lo que uno plantea es más a nosotros nos gustaría y fíjense cuál es la lógica que cuando uno termina su carrera trate de buscar escenarios de comodidad es decir donde yo pueda mantenerme durante 20 años y obtenga mi pensión ¿sí? y son 20 años donde el daño que estamos haciendo yo digo y ahí uno está metido aquí no es un problema de buscar culpables es cómo nosotros estamos perpetuando es decir nuestros futuros licenciados nuestros futuros médicos nuestros futuros ingenieros van a perpetuar un sistema por otros 20 años porque ellos van a entrar a una institución donde les van a garantizar 20 años si son juiciosos si llegan temprano etcétera etcétera entonces es un poco como es la perspectiva social bien dos preguntas más ¿cómo se evidenciaría o cuál sería la evaluación para un sistema no lineal? mira hay un principio fundamental en la medida que generemos niveles de desarrollo y de autonomía el problema no es mío para mirar cómo está el otro el problema es el otro que tiene que identificar cómo es que va él el problema de la inseguridad en Bogotá no lo resolvemos aumentando el número de cámaras aumentando el pie de fuerza aumentando el control es en qué medida y los países hablo en términos de desarrollo tienen menos normas porque sus ciudadanos se autoorganizan son autónomos y responden a una comunidad entonces el ambiente de aprendizaje no va y en últimas no lo plantearé yo como para generar control entre menos control yo tenga con ese grupo y ese grupo pueda salir adelante ahí obviamente uno tiene que entregarle al sistema unas notas ese es el bendito problema y que a uno lo meten otra vez uno quisiera hacer cosas pero venga para acá porque usted tiene que entonces pero lo importante es en qué medida ya después uno puede identificar porque encuentra uno también ritmos diferentes ¿cierto? aquellos que son muy pilos pero aquellos que también hay que empezar y uno tiene que cuidarse y ayudar a los que están más descuidados entonces yo creo que es en la medida en que un ambiente de aprendizaje genere grados de libertad aumente la autonomía permite uno que ese ese sistema ese individuo aumente su nivel de complejidad y su evolución porque en últimas es eso una última pregunta ¿quién la quiere hacer? sí esos niveles de desarreglo aparentemente de caos por eso la entropía juega un papel importante es esos desarreglos llevan a niveles de mayor complejidad ¿sí? es decir los desarreglos y eso está dentro de escenarios de la fisicoquímica las células de Bernal donde en una ebullición de una olla corriente con agua hay aparentemente desorden caos no allí hay niveles donde se observan organizaciones y esos focos son los que generan nuevos niveles ¿sí? es decir el concepto eso por un lado por el otro lado es un tema que pasa a ser esotérico desde la perspectiva de la física ¿cierto? porque como no lo comprueba entonces no lo certifica pero lo que sí es cierto es que frente al concepto de no solamente materia no solamente materia energía sino información ahí hay otros resultados y es precisamente ir a cosas pequeñas a cosas sutiles porque el mundo no acaba en 0,000000000 sino continúa y allá es donde está ese problema incluso de lo que se plantea planteó Strodinger en el colapso de la en el colapso de la onda ¿sí? es decir en qué momento se vuelve partícula y en qué momento se vuelve energía y allá esos pedacitos son pedacitos uno dice que brujas no existen pero que las hay las hay ¿cierto? ojo porque es que miren que hay unas cosas que no lo entendemos desde acá pero que ocurren y desde ya como la física no ha llegado cuando ya la física identifique las brujas pues vamos a hablar aquí de brujas ¿sí? por ahora no hablemos de brujas ¿sí? bueno muchas gracias nos queda unos minutos para algo que a nosotros nos interesa fundamentalmente y es porque ando a la física para que poder resaltar al máximo de lo que es algo nos sirva a nosotros como un asicapio que nos pueda proyectar el futuro nuestro lo que estamos aprendiendo este bendito problema de la docencia profesor ¿qué nos recomendaría a nosotros los no cristianos los ateos para aprender nuevas brujas de forma de leer el mundo desde eso que nos plantea ¿qué nos recomendaría? ojo no estamos pidiendo conceptos estamos pidiendo recomendaciones de ¿por qué no caminan por aquí y no cogen las mideas etcétera para dedicar la inseguridad etcétera no sí un poco desde la desde esa vivencia y desde esa posibilidad es creo que en la medida que uno reflexione sobre su acto llámese pedagógico porque es el escenario nuestro ¿cierto? pero eso llévenlo al mundo de la vida en la medida en la medida que uno reflexione sobre él yo creo que encontrará porque aquí los grandes descubrimientos no se hicieron bajo el método científico ese fue un mecanismo que permitió encontrarse el eureka es un término interesante ¿no? es decir en la medida en que hay una rigurosidad hay una dedicación hay un compromiso es decir muchos actos humanos hay pasión uno va encontrando cosas y esas cosas que están en el borde son las que hay que estar atento porque ahí es donde está el cambio ¿sí? no en lo que desde Kuhn en términos kuhnianos hablamos de la ciencia normal la ciencia normal es eso precisamente el cambio de paradigmas está en los contornos o sea cuando uno empieza a mirar eso que no es dentro de lo común y que empieza a tener entonces simplemente es tener ese potencial diferenciar ¿sí? reivindicar ese acto humano de la capacidad de observar de mirar y obviamente en el acto pedagógico es qué está ocurriendo y cuando uno encuentra eso que no es normal sobre eso empezar a trabajar es decir hacer del acto pedagógico un acto reflexivo y ese es uno de los grandes temores que uno tiene con sus estudiantes ¿no? que uno los lleva allá y allá los ponen a corregir tareas a ta 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 es decir a repetir el sistema entonces ese yo creo que es un acto que me parece importantísimo y es ir más allá porque cambiarlo requiere precisamente de un proceso que obviamente uno no va a cambiar lo que hay que al mundo no lo vamos a cambiar pero sí nuestras nuevas generaciones de alguna manera quedarán ruidos y esos ruidos van en ese sentido es decir el acto humano potenciarlo como tal eso que es el apasionamiento la capacidad de observación lo que planteaba Stanilao Zulete me parece que ha sido un factor interesante esa es una de las recomendaciones el resto es entender que el aula es un sistema donde estamos como seres vivos y somos circunstanciales a él entonces me parece que son como cosas que no son las grandes fórmulas pero sí es un poco como el aliento a que hay muchas cosas donde uno con la con el juicio con la responsabilidad y con la rigurosidad encuentra unas salidas y eso es innovar yo creo que es un término muy bien para cerrar entonces el coordinador no puede que no bueno no puede salir la conferencia es del inicio ya que era el mismo payaso solamente decir que de todas maneras me parece menor porque también ya la profesora en el sentido de que un vehículo estático quieto pues nos hace a nosotros los profesores en el aula eso no valdrá la pena entonces se puede ampliar la discusión conversando un poquito bueno esto se puso bueno ya hemos tenido dos conferencias del viernes de la didáctica de las ciencias y hay más el día 3 de mayo tenemos el Conversatorio Agua Cachaca una caja de herramientas educativas para colegios de Bogotá lo va a presentar la profesora Ivette Elgadillo del departamento de Biología es una conferencia muy interesante en un proyecto con maestros y maestras del departamento capital agradecerle la presencia al profesor Luis Alberto como siempre con sus cuestiones muy actuales de innovación y didáctica de las ciencias regenerándonos como línea sobre lo que hay que hacer en la hora de clase nuevamente un aplauso para el profesor para el profesor de la profesor lo que de la profesora y de la profesora de la profesora que